Las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la... De poderte elevar mi canción, gracias, gracias Gracias por la luz en las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer, señor, tu amor Por poder girar Gracias por estar Gracias amigo Blas Gracias con mucho Amigo Gracias señor Porque cuando yo te peleaba todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar de todo Gracias señor De verdad gracias Gracias por dejarme disfrutar Gracias por darte la oportunidad de seguir aquí Vivir es la oportunidad más grande que tú me has dado señor Muchísimas gracias Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción De poder celebrar mi canción, gracias, gracias Gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento y por la sombra del ciprés Gracias por que vida lo de Aquiles, son las risas infantiles y la paz de la vejez Y lo más maravilloso conocer, señor, tu amor, tu poder Gracias señor, otra vez Gracias señor, por tu bendición Gracias a todos los corazones de decirles Misión A.E.I. Gracias 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 Gracias